El sector turístico de La Fortuna tuvo un leve respiro con la circulación vehicular libre que tiene la población durante los fines de semana. Esto permite que muchas personas se acerquen a la zona y disfruten de diferentes actividades, sin embargo muchas de ellas se realizan solamente durante un día y vuelven a sus casas. Pero sigue siendo el sector hotelero el más golpeado, ya que el porcentaje de hospedaje no alcanza el 25% y esto limita a sostener muchos empleos. Además reconocen la necesidad de que se permita el mayor ingreso de turistas extranjeros, ya que son el soporte de ese distrito sancarleño. Podemos ver bastante movimiento los fines de semana, sábados, domingos, podemos ver carros en la calle, podemos ver gente comiendo en los restaurantes. El resto de la semana si no, permanecen algunos, inclusive cierran sus puertas durante la semana para que al principio del fin de semana puedan nuevamente reabrirse. Esto significa una oportunidad de reactivación, pero no de recuperación. Eso es algo que tenemos que tener claro porque todavía estamos enfrentando las condiciones en que no tenemos presencia del turismo internacional, que es lo que en realidad activa 24 a 7 las empresas de turismo. Instan nuevamente a la población del territorio nacional para que aprovechen la eliminación de la restricción vehicular sanitaria. De esa forma podrán disfrutar todo el fin de semana en la Fortuna de San Carlos. La Fortuna de San Carlos tiene unos lugares preciosos, muy bonitos, llenos de naturaleza y aire puro, donde vamos a tener las condiciones adecuadas para hacer actividades, donde vamos a sentirnos seguros, lejos de los tumultos de la gente, de los tumultos de tal vez otros lugares donde no hay condiciones seguras para estos tiempos después del COVID, en los que tenemos que cuidarnos mucho y hacer actividades al aire libre. La Fortuna cuenta con más de 12.000 camas en sus diferentes hospedajes.